Le he pedido un vehículo a Pat Katari. El jefe de la refinería local transporta precursores para el cartel. Hablad con él y convencedle de que trabajar con Santa Blanca es malo para el negocio. Un momento, conduzco yo. Vale, ya estoy. Vale, ya estoy. Vale, ya estoy. Vale, ya estoy. Dron en el aire. Dron en el aire. Se acerca un helicóptero al suelo. Dron en el aire. ¿Esto qué es? ¿Quién chingados eres tú? Traemos un mensaje. Deja de hacer negocios con el cartel. No tengo ni idea de qué mierda me están hablando. Corta el rollo. Sabemos que le suministras precursores a Santa Blanca y queremos que pares. Mire, esta empresa mantiene libertad viva. Si Santa Blanca no consigue lo que quiere, nos matarán. No puedo hacerlo, ¿me entienden? Ah, sí? Vale, a ver si lo entiendes tú. Si no dejas de abastecer al cartel, nosotros mismos nos cargaremos las torres. Trínganse, pinches gringos. Este tío es más terco que el general MacArthur. Parece que vamos a tener que hacerlo por las malas. Preparaos que nos vamos a las torres de perforación. Si. En marcha. En marcha. En marcha. Ahí está una de las torres Veo a un objetivo que lleva subfusiles Veo un tercer objetivo Acabo de ver a uno con subfusiles Aquí hay un quinto objetivo Por aquí veo a un capitán Objetivo avistado Allí hay otro, llevamos diez Marcando objetivo, está cerca de ese civil Enemigo marcado Allí hay otro, llevamos diez Entendido, voy a buscar un buen ángulo Objetivo señalado Sí, objetivo marcado Estoy listo ¡Disparando! Están en alerta Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros Granada, toma ya ¿Por qué coño matas a un civil? Esa no es nuestra misión Granada, que os follen cabrones Granada 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 Ya estoy, vámonos Abriendo fuego Abriendo fuego Abriendo fuego No? ¿No se han visto? Los soldados enemigos Bien contacto y se retiraron Es hora de terminar la búsqueda Gracias por ver el video No veo nada Hay interferencias con el tron Se acerca un helicóptero Ahí está la última torre de perforación Destruyámosla ¡Al suelo! ¡Helicóptero! Ahí anda Un tiro, tío, entre la unidad y el cárter Escúchate antes de que te vea Silencio, los enemigos han oído la explosión Aquí hay una distinción del cártel Ojo, un helicóptero de la unidad Se acerca un helicóptero ¡Helicóptero, cubríos! Nos están buscando Granada, toma ya Granada Granada, moveos La unidad está metiendo la nariz Donde no la llaman Disparando al enemigo Ya está metiendo la nariz No se puede No se puede Acabamos de Soy ¡Suscríbete al canal! ¡Granada! ¡Granada! ¡Estamos bien! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Más te vale no volcar esta cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! ¡Granada! 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 ¡Vamos de camino a la siguiente zona!